A casi un año de haber arribado a México el virus de COVID-19, es fecha en la que continúan las agresiones en contra del personal médico. El caso más reciente se dio a conocer este jueves a través de las redes sociales, en donde una joven que elaboró para la Cruz Roja Mexicana denunció haber sido víctima de un ataque con cloro por parte de un ciudadano. De acuerdo con la publicación realizada por Ingrid, los hechos ocurrieron en la zona del Parque Industrial Puebla 2000, cuando caminaba a un establecimiento vestida con una chamarra de seguridad con reflejantes y un pantalón operativo color azul también con reflejantes, momento en el que un hombre, que circulaba a bordo de una camioneta color verde tipo pick-up, la interceptó para gritarle que estaba contagiada de coronavirus y posteriormente lanzarle cloro en el rostro y el pantalón, justo como se observa en las imágenes que la misma joven compartió. Yo creo que es difícil que tanto como personal de salud, como incluso otros profesionales que tienen que salir, porque tienen que salir y tenemos que resguardar o ayudar a la población, la gente cree que porque andamos de aquí para allá, no tenemos como derecho ni a salir del hospital ni a salir de nuestras casas, si no estamos nosotros, ¿quién los va a atender? Y aparte de eso, créanme que no venimos con el mismo uniforme todos los días, o sea, sales de casa con el uniforme limpio, te vas del hospital con ropa limpia, o sea, somos conscientes del riesgo que hay tanto para ellos como para nosotros y nuestras familias, entonces creo que falta un poquito de empatía, es un trabajo muy duro, horas cansadas, tanto para médicos, fisios, enfermeros y es más que nada eso, trabajo de conciencia y saber que todos estamos luchando para que esto termine. Estas agresiones, las cuales derivan de actos discriminatorios en contra de aquellos quienes luchan en la primera línea de batalla contra la COVID-19, se intensificaron en los meses de abril y mayo del año anterior al inicio de la emergencia sanitaria en Puebla, petardos en contra de automóviles, enfermeras e incluso agresiones físicas, es por lo que han tenido que atravesar enfermeras y médicos. Se me hace una falta de respeto, porque yo creo que ellos son los que ahorita son los que nos han estado apoyando, yo creo que la gente inconsciente somos los ciudadanos, porque ellos al contrario nos están ayudando y sí se me hace injusto la verdad. El personal no tiene la culpa, es el ambiente, lo que vivimos, nosotros mismos nos lo estamos provocando, entonces ellos no tienen la culpa, al contrario ellos están exponiendo al venir a trabajar, al cumplir lo que ellos buscaron de su profesión, de todos, todos los que trabajan en hospitales. Ante esta segunda ola de contagios, queda como ciudadanos respetar a quienes batallan por salvaguardar la salud de quienes lo necesitan. Con imágenes de Roberto Reyes, Rubi del Razo, Noti 13.